Quiero llegar a ser, a ser el mejor, sé que ganaré, pues esa es mi misión Electro, Diglett, Idolan, Monkey, Venus, Ratata, Feado, Pidgey, Shaki, Hordeon, Dragonite, Gastly, Polita, Vaporeon, Polirat, Butterfree Todos cogeré sin excepción, Pokémon Iré a cualquier lugar, con mi Pokéball, podré al fin liberar la fuerza de su interior Venomoth, Poliwag, Nidorina, Golto, Givisor, Grimervic, Tribble, Moltres, Shiro, King, Parfetch, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rehort, Clefavor, Wigglytuff Todos cogeré sin excepción, hazte con todos los Pokémon Tuba, Primate, Meowth, Onyx, Grotut, Rápidas, Magneton, Snorlax, Zendard, Tangela, Golden, Spearow, Whiting, Shield, Girardos, Slowbro Hazte con todos, hazte con todos, hazte con todos, hazte con todos Kabuto, Percian, Paras, Horsi, Raticai, Mandamain, Calabra, Whipping, Bell Ditto, Croster, Caterpie, Sanctudio, Bulbasaur, Charmander, Gol, y Pikachu 150 o más, quedan aún por él Maestro Pokémon, es lo que yo quiero ser Estamos a medio camino, y lo estamos haciendo muy bien ¿Cómo que estamos? Estoy haciendo ya todo el trabajo Bueno, perdona, allá vamos Metapod, Marowakakun, Aclefairi Dodrio, Sadria, Vileplum, Hrabi Dicto, Taurus, Wigglyt, Dorian Machop, Sildel, Porígon, Himonchan Hazte con todos, hazte con todos, hazte con todos, hazte con todos Articuno, Jinx, Nidorina, Vidril Haunter, Skirtel, Charm Barses, Segwood, Mug, Edeo Videoco, Laplace, Bulpix, Nidon 150 o más, quedan aún por él Maestro Pokémon, es lo que yo quiero ser Saritar, Mads, Ampinsir, Coffee Ductrio, Golbat, Estadium, Magical Ninja, Ensecans, Unmastar Scyther, Tentacool, Dragonite, Magmar Aguanta la respiración y vocaliza muy bien El resto es cuesta abajo, solo quedan 24 Ahora viene la parte difícil, así que presta atención Saldas, Hipolis, Scyther, Carcanine Edeo, Segundor, Capuntos, Capuntos, Taptos Tratini, Golbat, Mr. Minecubon Graveler, Voltor, Groom Hazte con todos, hazte con todos Hazte con todos, hazte con todos Sí, hazte con todos, Pokémon Charmileon, Warthortel Meutu, Tentacruel, Aerodactyl Ovalide, Slowpoke Pidiot, Arbok ¡Eso es todo! A todos cogeré sin excepción A todos cogeré sin excepción Hazte con todos, Pokémon A todos cogeré sin excepción Hazte con todos los Pokémon Un placer A C NER Roy Caria faz